Vamos a ver, pues, vamos a ver a esos ateos, a esos que dicen que Dios no existe, a esos que dicen que Dios no existe, que Dios es mentira, que eso es inventado por las religiones. Vamos a ver, pues, si es que cogen nomás y salen a las calles así nomás. Como Dios no existe, ellos no tienen temor, no tienen, oye, la otra vez lo habían hecho a Jesucristo allá en Argentina, creo, el crucificado en la cruz como homosexual. Qué falta de respeto. Si ni del diablo se puede hacer eso, porque igual el diablo es una potestad superior. No se le puede faltar el respeto de esa manera. ¿Cuánto más al Creador, a Jehová, a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador? Pero, ¿y ahora cómo hizo los ateos? ¿Los ateos ahora qué harán? ¿A quién se encomendarán? ¿A Lenín Moreno? ¿O al presidente de su país? ¿A las autoridades? ¿Las autoridades? Mucha gente cree que el COVID-19 es cuestión del presidente de la República. Aquí no es que el presidente va a remediar la situación. No, pues, hermano. Ahí esos ateos, vamos a ver qué hacen. Ahí, si claman al Eterno o no claman al Eterno. Si se acercan o no se acercan a donde el único que los puede salvar. ¿Ah? Vamos a ver, vamos a ver cómo es la cosa. Si esos tirados ateos que no creen, ellos se creen en Dios. Yo conozco a un man de esos que se creen más inteligentes que Dios. Dios le queda chiquito para ellos, porque han alcanzado todo, supuestamente. Alcanzar todo aquí en la tierra, nadie le alcanza todo. Porque eso que alcanzan todo siempre queda, como hay un vacío en el corazón, siempre queda un vacío. Así tengas un carro de oro, tengas la mujer o la pareja más guapa del mundo, con más plata, la mejor que tengas. Siempre hay un vacío que solamente nos llena la presencia de Dios. Nadie más. Porque somos seres humanos. Somos de carne y hueso. Nuestro hacedor nos ha hecho con una necesidad que no la llena nadie. Ni así tengas 20 casas, 50 carros, 100 mujeres para los que somos, o varones como yo, o 100 hombres para los que tienen las mujeres que tienen y les gusta andar con el uno y con el otro. De todas maneras te queda un vacío que no lo llena nadie. Nadie llena ese vacío, solo Jehová. Solo nuestro creador lo llena, Dios. Ese se llama el vacío existencial. Que Dios me lo bendiga. Ahí te quiero ver, ateo. ¡Arrepiéntete, ateo! ¡Arrepiéntete!